Que bueno cuando estamos en la presencia de Dios, hey Yannick, cuando sentimos esa presencia de Dios que es la que, como que nos dice tranquilo, yo estoy ahí, cuando estamos en momentos de desesperación, yo como que no salgo de una y me estoy en otra y tantas dificultades y yo te dice tranquilo, yo estoy ahí y aprender a ver a Dios en todos los momentos de tu vida porque Dios no escogió un día de tu calendario, Dios escogió todo el calendario de tu vida para decirte aquí estoy, por eso a veces es importante que alguien te deje y te abandone en el camino, no quiero minimizar ese efecto de alguien que te abandonó, pero quiero maximizar el efecto de que hay uno que dijo yo nunca te voy a dejar, yo siempre estaré contigo todos los días de tu vida y tal vez te me dirá y donde está Dios cuando me pasó esto en mi vida, cuando esta situación ocurrió en mi vida, Dios siempre ha estado, el hombre puede lastimar, Pedro en un momento dado cortó la oreja de un hombre llamado Marco y que hizo Jesús, restauró la oreja de alguien que uno de sus discípulos le había cortado la oreja, a muchos la religión le pudo haber cortado sueños, proyectos, porque más allá de religión Dios es una relación, los apellidos católicos, adventistas, metodistas se crearon aquí en la tierra, en el cielo Dios nunca dijo yo soy pentecostal, yo soy previteriano Dios digo yo soy el que soy, porque Dios no quería que su amor sea sectoreado, que su amor sea solamente para un grupo, Dios dice no, mi amor es para todos y como es para todos yo no quiero que nadie, cuantos se levantaron hoy y vieron el sol, a todos salió el sol, porque quien creó el sol, Dios, aunque ahora le quieren poner un impuesto al sol, alaba la gloria, no es que la gente se busque un lío, así Gulfrido Vargas le cantaba a Luna, Luna dime tú si ya me quieres, otro decía que se quede el infinito sin estrella, las estrellas son tuyas, la luna es tuya pero cuando nosotros vemos que ese sol salió para todos podemos ver que se estrena, dile al que está todo tuyo hoy se estrena una nueva misericordia de Dios para ti y para los tuyos hay alguien que diga amén hoy celebramos su resurrección cuánto aguajero y que fue señores hoy celebramos su resurrección es la victoria que nos garantiza todos los creyentes una esperanza de vida eterna la validez de las afirmaciones de Jesús sobre sí mismo descansa en la resurrección ya que resucitó dentro de los muertos y no se quedó en la tumba día a día vamos por Jesús por sus pasos vamos por Jesús en el pesebre vamos por Jesús cuando somos traicionados nosotros hemos puesto como lema en este 2022 mientras algunos dicen yo voy por más algunos dicen yo voy por más algunos dicen yo voy por el carro yo voy por la novia yo voy por el novio yo voy por la wife por el hot man nosotros hemos decidido vamos por Jesús si yo construyo el carácter de Cristo en mi vida voy a sostener todas las bendiciones que Dios ha querido depositar sobre mí hoy es un domingo especial porque recordamos que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario que fue sepultado pero resucitó al tercer día y ahora vive para siempre era un día lleno de tristeza dice el primer Corintios 5.21 la palabra de Dios para todos así como la muerte llegó a la humanidad por medio de un hombre Adán también por medio de un hombre Jesús llega la resurrección así como a través de Adán llegó la enfermedad llegó la muerte Dios no diseñó la enfermedad Dios no diseñó el divorcio sin darnos cuenta el pecado distorsionó todo lo que Dios quería y que hizo Dios como el primer hombre no logró el objetivo él dijo tengo que enviar a Poti tengo que enviar a Ángel Luis digo no tengo que enviarme a mí mismo y Cristo se hizo al igual que tú y que yo nació en un pesebre donde fue rechazado un nacimiento insignificante el pesebre y en la cruz una muerte insignificante si vamos al pesebre y vamos al calvario decimos que clase de vida es esa un nacimiento irrelevante donde no había los médicos no había las personas que pudieran estar ahí solo un lugar con un lugar inhóspito lleno de excrementos de vacas y de cuantos animales había por ahí él nació para enseñarnos algo poderoso que no donde tú puedas nacer es hacia donde tú piensa y cree en él que él te puede llevar que de su trono llegó al pesebre del pesebre fue al calvario y del calvario vino a ti y a mí por eso hoy domingo 17 de abril vamos por su resurrección si porque el viernes fuimos por la cruz y cuanto decidimos cargar la cruz que nos ha tocado cargar y hemos empatizado que la cruz no es la enfermedad la cruz no es el esposo que tú tienes al lado la cruz no es esa mujer que tú tienes al lado la cruz es algo espiritual donde te niegas al yo donde ya no vives tú y vive Cristo en ti que tienes el deseo de venganza pero Dios te dice tranquila tranquilo yo peleo todas tus batallas eso es cargar la cruz pero Dios no quiere simple y llanamente que nos quedemos en la cruz él quiere que tú y yo entendamos que hay cosas que podemos ver como muertas promesas que Dios ha hablado a nuestra vida que sentimos que no se van a hacer realidad y Dios dice todo lo que viste muerto se va a levantar tu autoestima tu gozo y dice el libro de marco capítulo 16 versículo 6 en la nueva traducción viviente a la gloria del padre del hijo y del espíritu santo amén el ángel les dijo no se alarmen ustedes buscan a Jesús el de Nazaret el que fue crucificado no está aquí ha resucitado miren aquí es donde pusieron su cuerpo que le digo al ángel no está aquí ustedes buscan lo que estaba muerto y hoy yo voy a practicar con gente que tal vez hoy el destino los tenían un punto de droga los tenían una cárcel los tenían una depresión y hoy a través de esta palabra esta esperanza de vida vengo a decirte en el nombre poderoso de Jesús que aquello que viste como perdido será recuperado que aquellos que viste como muerte tendrá vida que aquellos que viste como desordenado Dios los comienza a ordenar en tu vida miren la mañana sorprendería a los discípulos escondidos lleno de miedo estaban todos esperando que la gente olvidara los eventos del viernes para volver derrotados cada uno a su hogar a muchos se les olvidan las promesas de Dios cuando están bajo presión en medio de las tormentas ya él había dicho todo y a veces cuando estamos en los momentos de dificultad se nos olvidan las promesas de Dios Dios digo yo voy a estar contigo todos los días de nuestra vida pero en ese día de incertidumbre hoy nos solemos decir Dios donde tú estás pero si Dios te digo que va a estar contigo todos los días de tu vida tener a Dios no es una ausencia de problemas tener a Dios no es una ausencia de las dificultades del mundo pero él dijo en el mundo tú tendrás dificultades pero confía yo he vencido el mundo el mismo Cristo les había hablado en el libro de Mateo capítulo 17 del 22 al 23 luego cuando volvieron a reunirse a Galilea Jesús le dijo el hijo del hombre será traicionado Jesús le está pronunciando los eventos que iban a ocurrir y les dice señores escuchen el hijo del hombre será traicionado entregado en manos de los enemigos lo matarán pero al tercer día se levantará de los muertos wow escuche esto por favor Jesús le estaba diciendo gloria el hijo del hombre será traicionado lo matarán pero le dice al tercer día se levantará de los muertos pero cuál fue la respuesta de los discípulos se llenaron de profundo dolor solo se enfocaron en la traición y cuando solo te enfoca en el que te traicionó cuando solo te enfoca en aquel que te lastimó no vive la experiencia de la resurrección cuando solo te enfoca en quienes te lastimaron en quienes te hirieron y comienzas a culpar a todos por tu desdicha o por tu presente te llenas de dolor porque te vas a llenar de aquello que estás pensando si solo si solo piensa en aquel fracaso en aquella frustración autoalimentará en tu vida la desesperación el enojo la tristeza y tu autoestima claudicará los discípulos vos te oyeron a Jesús decirle el hijo del hombre será traicionado lo van a matar pero escuchen bien se va a levantar al tercer día toca dos versores y dile viene tu tercer día viene tu tercer día viene tu tercer día tú que has pasado por la traición tú que has pasado por los golpes tú que has pasado por la crítica tú que has pasado por momentos difíciles lo que no sabía es que tú tienes un tercer día en que te vas a levantar te vas a levantar aleluya la resurrección nos invita a celebrar que sus promesas son fiel y verdadera la resurrección de Jesús quebró las cadenas de la muerte dando vida eterna a todas las personas que confían en él como su salvador personal pero muchos se han quedado en el dolor en la frustración en el rechazo hoy Dios te invita a creerle porque nuevas historias se levantarán desde tu dolor desde tu peor momento de frustración se van a levantar tus mejores historias no importa donde la vida nos pueda llevar en el camino no importa cuantos no abandonen en el camino hay uno que nunca te abandonará hay uno que dice aunque padre y madre me dejara con todo Jehová te recogerá y algo que se recoge es algo que estaba en el suelo y Dios levanta tu vida del suelo oye a ellos se les olvidó Martín la multiplicación de los panes y los peces este pan y se les olvidó que sanó a una mujer con 12 años de plugo de sangre y que cuando tocó el borde de su manto fue sanada y a veces el dolor nos nubla la razón y nos olvida nos se nos nos hace olvidar las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestra vida porque solo tornamos nuestra mirada al dolor por eso el salmista decía alma mía alaba Jehová no te olvides ninguno de sus beneficios y oiga esto vaya conmigo el domingo por la mañana el domingo en la mañana muy temprano justo al amanecer fueron a la tumba a la tumba la gloria es de Dios no sabes la satisfacción que siento cuando un joven me dice pastor pasé el examen de inglés luna yo digo gloria a Dios gloria a Dios dale la gloria a Dios usted tiene un predicador bacán un pastor que le predica y le habla inglés y usted aprende inglés si vuelven y ponen el pú y dicen que hay que aprender inglés ya usted sabe inglés se levantaron Josué domingo en la mañana cuántos se han levantado un domingo en la mañana ahí la esa tumba donde tienes tus sueños tus proyectos como muertos como muertos ellas fueron a perfumar el cuerpo de algo que estaba muerto se les olvidó cuán fácil se nos olvida Cindy que las promesas de Dios son fieles y verdaderas quién se nos olvida esas tres mujeres se levantaron temprano en la mañana gloria a Dios por esas mujeres que se levantan aun cuando el hombre se quedó dormido pero ellas dicen voy a la casa de Dios a perfumar y van y traen al esposo alaba la gloria hay quienes te buscan en el punto de droga en la barra no te van a encontrar ahí porque hoy estás aquí hay gente que solo recuerda quien eras en esa tumba hay gente que la vida dice ángel llorar con los que lloran y reír con los que ríen y hay gente que solo sabe llorar contigo pero no sabe reír contigo de tus éxitos tus éxitos le lastima le frustra cuando veo tu negocio en Bayamón y veo todo lo que Dios está haciendo yo me gozo me gozo porque es el sacrificio es el gozo que tiene que ser compartido pero estas mujeres fueron a una tumba y fueron a que a perfumar el cuerpo del maestro y hay gente que tal vez hoy te está llamando para ir a la playa y cuando sonó el teléfono le dijiste no es en la playa es en la casa de Dios que voy cuanto dicen amén todo tiene su tiempo hay muchos días para ir a la playa pero el día del Señor alaba la gloria del que vive el día del Señor yo no lo puedo negociar porque una playa me va a satisfacer por dos horas tres horas pero una hora en la presencia de Dios va a satisfacer mi alma voy a salir Javi renovado fortalecido y oiga esto oiga esto Michael fueron a la tumba vaya conmigo y en el camino se preguntaban una una a esa otra quien nos correrá la piedra de la entrada de la tumba que era lo que ellas pensaban van a la tumba vaya conmigo van a donde y cuando van de camino que van pensando quien nos va a remover ahí está ponlo ahí Wilma que ellas pensaban en el versículo 3 quien nos removerá la piedra las preocupaciones ¿cuántos de nosotros dejamos de vivir el día de hoy porque estamos preocupados quien va a remover esta enfermedad quien va a resolver esta situación que tengo con mis hijos quien va a resolver esta situación que tengo en el negocio y Javier sin darnos cuenta nos llenamos de ansiedad nos llenamos de ansiedad que era lo que esta mujer decían nos correrá la piedra dile al que está al lado tuyo no te preocupe tanto por esa piedra ocúpate de creerle a Dios que le ha creído que lo que hoy es tu preocupación mañana será tu bendición lo que hoy te tiene preocupada mañana será tus testimonios de vida donde le vas a decir a otro di a Dios mover las piedras di a Dios sacar amigos del mundo ¿cuál era la preocupación? ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? se nos olvida que Dios es nuestro ayudador ¿quién? el salmista en el salmo 121 dijo alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? y el mismo se contesta el mismo se dice David tu socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra ¿quién moverá la piedra de la Cholanda? Dios ¿quién va a transformar tu matrimonio? Dios ¿quién va a cambiar a tus hijos? Dios ¿quién va a cambiar tu estatus migratorio? Dios ¿quién va a cambiar tu lamento y lo va a convertir en baile? Dios ¿quién va a cambiar tu tristeza y pondrá risa en tu boca? Dios porque oye José se nos olvida porque tenemos la mente el enemigo es experto nuestra mente es como un aeropuerto donde aterrizan muchos vuelos y van en ese aeropuerto hay una torre de control y en esa torre de control deciden cuál es el vuelo que va a aterrizar usted no puede aterrizar pero a veces nos llenamos de tanto pensamiento derrotista que seguimos nuestra mirada hacia una tumba cuando Dios dice ya tu sueño no está muerto tu matrimonio no está muerto tu finanza no está muerta si yo soy tu socio porque tú temes alaba la gloria del que vive y del que reina por los siglos mira lo que dice Isaías 41 13 yo te sostengo disfrútete de ese mensaje esta palabra y cójala para usted yo te sostengo de tu mano derecha levante la mano Dios te sostiene de tu mano derecha dile al que está al lado tuyo Dios te sostiene de tu mano derecha ahí tiene su hija y la tiene agarrado con la mano derecha yo te sostengo yo te sostengo de tu mano derecha y dice Martín dice Pastor Peguero quien dice el Señor tu Dios que más dice mi Señor tu Dios el Señor tu Dios y te digo oye Carlos yo te sostengo de tu mano derecha yo yo soy tu Dios yo te digo no te lo mando a decir con un representante en las guerras los generales siempre envían a los subalternos a pelear primero Jesús no envía a los soldados primero Jesús entra en el campo de batalla a pelear por ti es el único general que no da intrusiones desde la casa Él mismo dice no tengas miedo aquí estoy para ayudarte te voy a ayudar con tus hijos te voy a ayudar en tu matrimonio te voy a ayudar en tu casa descansa en Dios Dios removerá esa enfermedad la resurrección de Cristo nos da la seguridad de que lo imposible Él lo hace posible Romano 8 11 la parte A dice el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes wow no, 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 no yo soy te pones como Juan Luis Guerra en un pie oígalo bien oígalo que es lo que dice el Espíritu de Dios quien levantó quien levantó donde vive donde vive y si vive en ti no pueden haber áreas muertes en tu vida en tu vida tus emociones no pueden estar muertas Él vive en ti Él está en ti te va a despertar y vas a ser la mejor versión de Dios para ti Poti está poderoso quien levantó a Jesús de los muertos el Espíritu Santo Lilia vive en mí pero eso era pero eso era que cuando Josué decía lo que estaba muerto y decía vive hoy porque decía vive hoy porque el que está dentro de mí vive en mí gloria a Dios gloria a Dios hay proyectos que viste como muerto y Dios comienza a darles vida te lo voy a repetir de nuevo hay proyectos que tú decías esto está muerto y esto no va a funcionar y tú diréis porque Dios no lo hizo hace 10 años porque dile al que está al lado tuyo Dios primero construye tu carácter para que puedas sostener lo que Él quiere depositar sobre ti si no tienes el carácter para sostener la bendición se convierte en una bendición si dejas salir todos tus miedos tendrás espacio para vivir todos tus sueños mientras tres mujeres ángel iban preocupadas por lo pesado de la piedra Dios tenía el problema resuelto y tal vez hoy estás en preocupación por una situación difícil y hoy Dios te dice déjame tus problemas a mí cuántas veces tenemos una cita en algo y usted está volviéndose loco usted dice tengo que ir mañana y cuando va el día de mañana todo se resolvió en menos de un segundo y usted no pudo dormir toda la noche mire lo que dice primera de pedro capítulo 5 versículo 7 pizarro dice pongan todas algunas como dice dice que ponga algunas preocupaciones dice pongan todas sus preocupaciones y qué más y ansiedades en las manos de quién porque Él cuida de ustedes wow denme cinco minutos Dios dice por qué por qué te preocupas por la piedra que está pesada tal vez ves que tu matrimonio está pesado porque están en pleito están en discusión tranquilo ponlo en la mano de Dios ah pastor para usted fácil nosotros hemos pasado momentos difíciles hay cosas que a mí me ginden la paciencia y a mi esposa también pero me miro en el espejo y yo mismo me digo a mí mismo mí mismo con esa que tú te vas a retirar esto que usted ve de vacilón así yo soy en casa con ella yo les traduzco con las películas que vemos en inglés a veces no es fácil porque a veces estoy concentrado y ya papi que digo yo que cosa honey honey es cariño como algo dulce deja tus problemas poti Josué deja tus problemas agarra cuántos problemas usted tiene cuántos tenemos problemas cuatro ahora levante las manos los mentirosos que no tienen problemas porque todos tenemos algo el que no tiene dinga tiene mandinga si usted no tiene problemas le voy a recordar un nombre luma usted sabía que mañana se le puede ir la luz no ha llegado ninguna brisa mira como nos quedamos casi tres días a su nombre todos tenemos problemas pues Dios dice pon ese problema en las manos de Dios y mientras ellas iban pensando quién va a mover la piedra mientras venías preocupada por una piedra ya Dios había dado una orden mueve la piedra para tres mujeres que vienen de camino hazme un favor ve moviéndome esa piedra no quiero que ellas la muevan ve moviendo esa piedra y mientras ya era preocupada por la piedra de un de repente iban de camino Josué y cuando van de camino pensando en aquella piedra dice en el versículo 4 cuando llegaron que hicieron se fijaron y que vieron que vieron vieron las piedras que como eran las piedras como era el problema como era la dificultad como era la enfermedad como era la crisis pero que pasó con aquello que era grande fue removido no le diga a Dios cuan grandes son tus problemas dile a tus problemas cuan grande es tu Dios que Dios es más grande que tu dificultad Dios es más grande que la enfermedad Dios es más grande el resucitó dile al que está al lado tuyo esa piedra no pudo retener la promesa de Dios tal vez hay gente que te han puesto unas piedras para que tú no puedas levantarte te han puesto unas piedras para que tu negocio no funcione te han puesto unas piedras para que tu matrimonio no se levante hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús que esa piedra hoy Dios la renueve vas a ver ese lázaro caminar vas a ver las promesas de Dios aunque te hayas olvidado Dios no se ha olvidado de ninguna como estaba la piedra que era lo que ellas decían era muy pesada muy grande y tal vez tú dices mi vida es muy pesada mi vida cargo muchas decepciones frustraciones hermano y todos vinimos así pero a veces nos convertimos en víctimas de nuestras propias emociones tú decides en la vida convertirte en víctima de tu de tu proceso o en el arquitecto de tu futuro y como tú puedes brincar hacia el otro lado mientras más te enfoca en las preocupaciones que dice Estefan y Mateo 11.28 vení a mí los trabajados y mi esposa dijo una palabra clave que yo omití gracias Maguay todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar como estaba la piedra ¿cómo estaba la piedra? Dylan ¿cómo estaba la piedra? ¿cómo estaba la piedra? tú te imaginas que hoy tú te estás preocupando por lo que está pasando en tu casa y de repente Dios te está esperando y vas a ver que Dios se está removiendo las preocupaciones la ansiedad que ya no hay saná para tu poder dormir que ya no hay tramador para tu poder descansar porque cuando tú llegas vas a encontrarte en que Dios removió aquello que te molestaba aquello que te hería aquello que te lastimaba Dios va delante de ti quitando todos los obstáculos para que pueda ver su gloria que dice el versículo 7 ahora vieron la piedra removida y ahora el ángel le dice oye esto poti ahora vayan cuéntenle a sus discípulos y esta palabra de la nueva traducción viviente me encanta porque dice cuéntenle a los discípulos pero dice incluido a quien quien era Pedro los negó tres veces sabe lo que le está diciendo Dios incluyeme a Pedro dile a Pedro que tranquilo no importa cuántas veces me ha negado dile a Pedro que todavía tengo un plan con él dile a Pedro que si él tiene vida todavía hay propósito de Dios en su vida ah dímele a Pedro incluyendo a Pedro dile que va delante de usted de Galilea allí lo verán tal como los digo antes wow oiga Jesús le había dicho eso Ingrid ya lo había dicho y le dice díganle a Pedro díganle a Pedro que voy delante de ellos dile al que está de ti al que está al lado tuyo Dios va delante de ti Dios va delante de ti oye esto cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar llama ese hombre con fe sólo él abre el mar hermano no tengas de amor si detrás viene para al otro lado y allí tú vas el himno de cada vez que el mar rojo llama siempre a ese hombre él no aprueba más difíciles cuando él te ve si tú pasas por el fuego y si pasas por las aguas pasa como Israel que el mar atravesó y al otro lado dile al que está al lado tuyo verás a Dios sobrar en los tuyos dile verás la gloria de Dios verás la gloria de Dios verás la gloria de Dios en tus hijos verás la gloria de Dios en tu familia los discípulos llenos de frustración miedo se les había olvidado que él resucitaría estas mujeres vieron en sus mentes una piedra pesada pero en la mente de alguien con fe la verás removida alguien con fe mira la piedra removida primera de tesalonicense 414 creemos que Jesús murió y resucitó y de igual manera Dios hará que todos aquellos que murieron y que creían en Jesús resuciten para estar con él cuando yo veo eso me acuerdo de mi mamá de mi papá y digo gracias Dios porque cuando me llega el dolor de no tenerlo amigos gracias porque un día lo voy a ver en una eternidad no lo voy a ver donde hay enfermedad lo voy a ver donde él dijo voy a preparar un lugar para ustedes la tumba está vacía su resurrección es nuestra garantía aplicación así como hemos ido por su sacrificio también iremos por su resurrección estas mujeres pensaban al igual que los discípulos en derrota tristeza dolor que esa se les había olvidado la promesa de un tercer día hoy a través de la resurrección vemos a un Dios que cumple su promesa a nosotros se nos olvida a él no no te quedes en esa cruz no te quedes en ese dolor no te quedes en esa tumba no te quedes en esa visión permítele a Dios remover todas aquellas piedras que el enemigo ha puesto para que no descubras tu potencial y pueda levantarte el ángel les dijo no se alarmen ustedes buscan a Jesús el de Nazaret el que fue crucificado no está aquí él ha resucitado ya no está ahí ya no está ahí ya no está ahí alguien me puede decir donde él está ponga la mano en su corazón ahora está aquí como un Dios tan grande puede escoger escoger corazones firmas tan pequeños para ahora él habitar porque el sueño de Dios es verte despierta el sueño de Dios es verte que descubra que eres hija que eres hijo es ver que descubra que aunque has tenido pérdida en el camino él ahí ha estado contigo y que Dios despierta un tiempo de restitución sobre tu vida que Dios te va a restituir todo lo que el infierno te arrebató te arrebató la salud te arrebató tu finanza se le olvidó algo Vanessa viene un tercer día Javi no te enfoques en los dos días que han pasado Martín es increíble en dos días se les olvidó a los discípulos lo que en 33 años Jesús le había enseñado en 33 años le decía voy a morir pero me voy a levantar pero en dos días en su muerte se les olvidó y hoy vengo a recordarte porque tal vez tú estás en esos dos días donde ves que no pasa nada y vengo a recordarte que hay un tercer día hay un tercer día dile al que está al lado tuyo prepárate tu mejor tiempo Dios lo va a levantar cuando vi un hombre martes pasado en el testimonio de un hombre que para tener una cadena perpetua y nunca salir de la cárcel un Alex Trujillo cuando agarré la Biblia de él el pastor me dijo mire la Biblia de él y cuando agarro la Biblia Martín estaba marcado los 15 años que duró orando por una nueva oportunidad y cuando vemos alguien que era de los más buscados orando por un policía decimos él resucitó y él resucitó inclina tu rostro y él l y ¡Gracias!